vamos a iniciar con el crew de lo que son las categorías entonces vamos a empezar a programar la parte para guardar o crear nuevas categorías vamos a ir a nuestro editor de código vamos a abrir la vista que teníamos acá que se llamaba categoría bajo new punto php y voy a pegar lo que es todo el código html que vamos a utilizar recuerden pues que el código está disponible en la descripción del vídeo para que puedan copiar este código y pegarlo a su proyecto entonces pues es una vista bastante simple recordemos siempre utilizando el frango en bulma que tiene lo que es un título y tiene el formulario para guardar nuevas categorías simplemente tenemos dos input como lo es el nombre y la ubicación si vemos acá pues acá tenemos todo el código y vamos a utilizar lo que es ajax para enviar los datos por eso colocamos aquí la clase de formulario allá ya sabemos que esto lo hemos programado en vídeos anteriores que pues sería un archivo j s llamado ajax punto j s que sería este acá entonces vamos a enviar los datos a un archivo aquí en el action pues ahorita está vacío le vamos a colocar que lo vamos a enviar a la carpeta php recordemos que el sistema se ejecuta en index punto php que es la carpeta raíz entonces vamos a colocar aquí punto pleca o barra para entrar a la carpeta php colocamos otra pleca o barra y le vamos a colocar al nombre del archivo por ejemplo categoría y un bajo guardar punto php obviamente pues este archivo no lo tenemos creado vamos a copiar el nombre vamos a ir a la carpeta aquí php decimos new file o nuevo archivo y vamos a pegar el nombre entonces el archivo hacer categoría guión bajo guardar punto php y acá lo tenemos lo primero que vamos a hacer es abrir código php para poder programar acá la parte de guardar categorías vamos a incluir lo que es nuestro archivo que se llamaba main punto php recordemos que tenemos la conexión y otras funciones que utilizamos a lo largo de nuestro sistema entonces aquí vamos a decirle require y un bajo once vamos a llamar lo que es el archivo como está en la misma carpeta php acá tenemos los dos simplemente entre comillas colocamos main o main punto php de esta forma ya incluimos el código que tenemos acá y para hacer un poco más rápido lo que es la programación de guardar categorías nos vamos a apoyar en el archivo de guardar lo que eran los usuarios recordemos que hay partes pues que se repiten y lo que vamos a hacer es irlos copiando e irlos pegando un poco más rápido lo primero que hacíamos acá era almacenar los datos en variables entonces voy a copiar este pequeño bloque de código y lo voy a pegar aquí para irlo pues modificando primero en una variable nombre vamos a guardar el nombre de la categoría entonces utilizamos la función limpiar cadena ya sabemos para evitar inyecciones sql y aquí pues colocamos la variable post que trae el valor del nombre de la categoría si vemos en el formulario pues sería este de acá se llama categoría guión bajo nombre vamos a copiar este nombre y lo vamos a traer acá aquí sería categoría y un bajo nombre luego vamos a utilizar una variable llamada ubicación para almacenar lo que mandemos en el input ubicación vamos a irnos acá y ubicamos el nombre en este caso sería categoría ubicación vamos a copiar lo vamos a estar aquí y lo modificamos de esta forma ya tenemos almacenados los datos que enviamos desde el formulario ahora el siguiente paso va a ser verificar lo que son los campos obligatorios como hicimos en la parte de los usuarios vamos a copiar este bloque de código y lo vamos a pegar luego acá aquí lo que vamos a hacer es simplemente verificar que el nombre venga lleno ya que para este ejemplo o para este cruz de la categoría únicamente el nombre va a ser un campo obligatorio es decir la ubicación puede ir o no definida entonces aquí como tenemos siempre la misma variable nombre la utilizamos en la condición y le decimos si lavar el nombre es igual a una cadena vacía pues quiere decir que no tiene texto por lo tanto lo que hacemos es enviar una alerta de error diciéndole pues que no haya nada todos los campos que son obligatorios y detenemos la ejecución de nuestro programa hasta que hay en el nombre vamos a continuar acá que sería pues ya sabemos guardar la categoría vamos a ver el siguiente paso y es verificar lo que es la integridad de los datos entonces vamos a copiar esta condicional que hicimos con el comentario y lo vamos a pegar acá para ir modificando para adaptarlo al módulo de categorías entonces lo primero que vamos a hacer es verificar que el nombre cumpla con el formato que estamos solicitando entonces vamos a ir a categoría de un bajo new donde tenemos el formulario y lo que hacemos es copiar el atributo pattern de el nombre es decir que la categoría únicamente puede llevar estos caracteres que vamos a pegar acá vamos a pegar y aquí pues la variable siempre es nombre como ven pues no la modificamos y entonces pues si la categoría no cumple este formato que estamos solicitando vamos a enviar lo que es la alerta de error siempre colocamos ocurrió un error inesperado como título el nombre no coincide con el formato solicitado y detenemos nuestro programa en caso haya un error luego de haber verificado lo que es el nombre vamos a verificar lo que es la ubicación pero recordemos que este campo pues es opcional para verificarlo aquí lo que vamos a hacer es crear primero una condicional simple y le vamos a preguntar si este campo o este valor tiene texto o no entonces lo que hacemos es preguntarle si es distinto a una cadena vacía quiere decir que si tiene texto por lo tanto vamos a hacer la verificación de los datos es decir que corresponda al formato solicitado en caso no tenga texto pues esto va a devolver falso y por lo tanto no se va a hacer la verificación entonces aquí con esta condición pues nos aseguramos que únicamente cuando tenga texto vamos a hacer la verificación primero que todo vamos a ir al formulario vamos a copiar el atributo pattern ya sabemos que estamos utilizando expresiones regulares acá para poder definir qué símbolos o qué caracteres queremos entonces vamos a pegar aquí y vamos a cambiar lo que es la variable en este caso la tenemos en ubicación vamos a cambiar vamos a pegar y aquí la alerta de ropa siempre va a ser igual y detenemos la ejecución de nuestro programa en caso hay errores pero acá simplemente modificamos el texto le vamos a decir la ubicación no coincide con el formato solicitado aquí pues siempre verifiquen ustedes la ortografía yo no lo hago pues para no hacer muy largo lo que es el vídeo una vez hecho esto ya verificamos lo que es que se cumpla o se llenen los campos que son obligatorios ya verificamos la integridad de los datos o que se cumpla con el formato que estamos solicitando ahora lo que tenemos que hacer es comprobar que el nombre de la categoría no exista en la base de datos ya que pues en nuestro sistema las categorías cada una tiene un nombre único no se puede repetir por ejemplo no podemos tener dos categorías con el mismo nombre que dijera por ejemplo videojuegos o cualquier otra entonces solamente puede haber un único nombre para validar eso lo vamos a hacer aquí también lo hicimos creo que con con el nombre de los usuarios podemos copiar lo que es ese ese código este que tenemos acá y lo vamos a modificar pues para ahorrarnos un poco de tiempo entonces vamos a categoría y un bajo guardar punto php vamos a pegar aquí y aquí la vamos a poner verificando nombre primero que todo vamos a crear una variable donde vamos a tener la conexión recordemos que esto lo instanciamos o lo utilizamos desde main punto php aquí tenemos la función conexión entonces esa función que utilizamos aquí la traemos desde main punto php aquí se va a llamar la variable check y un bajo nombre aquí vamos a ir modificando entonces aquí sería check y un bajo nombre acá en la condición y aquí cada donde cerramos lo que es la condición no se puede modificar esto de una sola vez y listo entonces en la variable check nombre traemos la conexión decimos que es igual la misma variable y vamos a ejecutar una consulta con query cuál va a ser la consulta vamos a decirle select aquí vamos a seleccionar un único campo que va a ser el de categoría guión bajo nombre que es donde almacenamos lo que es el nombre de la categoría entonces voy a copiar lo que es el nombre para no equivocarnos lo vamos a traer aquí y lo vamos a pegar hay que fijarse con los espacios aquí copia uno de más entonces select categoría guión bajo nombre from y la tabla en este caso se llama categoría con la que vamos a trabajar en este módulo entonces modificamos aquí por categoría le decimos cuando categoría guión bajo nombre vamos a copiar nuevamente este campo que es el que queremos ver y le vamos a pasar aquí la variable nombre que es donde tenemos el nombre de nuestra categoría que pues sería el que traemos desde el inicio entonces vamos a seleccionar el campo categoría un bajo nombre de la tabla categoría cuando el campo categoría nombre coincida con el nombre que estamos enviando desde el formulario entonces si esto no devuelve mayor a cero quiere decir que el nombre de la categoría ya existe en nuestra base de datos por lo tanto tenemos que enviar la alerta diciéndole pues que esa que ese nombre ya existe y que elija otro y detenemos la ejecución de nuestro script acá o de nuestro programa entonces el título siempre va a ser el mismo y vamos a modificar aquí vamos a decir el nombre ingresado ya se encuentra registrado por favor elija otro o cualquier otro texto que ustedes quieran y listo entonces como esto nos aseguramos que únicamente va a haber lo que es un solo nombre distinto en toda la base de datos no va a poder repetirse el nombre de la categoría en nuestra base de datos entonces después de esto ahora sí vamos a a guardar vamos a ver si tenemos acá algún código que nos funcione y aquí pues podríamos copiar esto primero vamos a copiar la consulta que hemos hecho para el módulo de usuarios y la vamos a ir modificando y adaptándola al módulo de usuarios entonces aquí en lugar de guardar y un bajo usuario le vamos a colocar guardar y un bajo categoría entonces le asignamos lo que es la conexión a la base de datos y en esta variable ya tenemos la conexión vamos a cambiar aquí le decimos que esta variable va a ser igual a esta misma variable que es guardar y un bajo categoría y con guión mayor llamamos el método pripe para preparar una consulta y así evitar inyección sql y así pues le agregamos una capa adicional de seguridad a nuestro sistema y la consulta pues nos queda de la siguiente forma va a ser insert into porque queremos guardar es decir insertar en la tabla aquí ya no es usuarios y que no categoría luego en los primeros paréntesis que serían estos de acá vamos a colocar lo que son los campos de la base de datos luego colocamos un espacio values es decir pasamos los valores en el siguiente par de paréntesis de esta forma entonces lo que vamos a hacer es ir colocando cada campo con su respectivo valor que en este caso como estamos preparando lo que es una consulta va a llevar un marcador entonces vamos a ver la estructura y el primer campo pues sería sería categoría y un bajo nombre recordemos que categoría y un bajo y dit es un campo auto incremental por lo tanto cada vez que se inserte un registro automáticamente se va a ir llenando entonces vamos a copiar el primero que sería categoría y un bajo nombre le ponemos que después del nombre de la tabla colocamos lo que son los campos colocamos categoría y un bajo nombre o en values colocamos el valor vamos a utilizar como ya sabemos lo que son marcadores colocamos dos puntos y el nombre del marcador que en este caso va a ser nombre vamos a copiar el siguiente campo de la tabla que sería categoría y un bajo ubicación entonces acá tenemos el primero porque una coma pasamos el segundo después de este marcador colocamos coma y pasamos el siguiente que sería la ubicación este será lo que es el nombre de el marcador ubicación para categoría y un bajo ubicación y aquí ya tenemos lo que es nuestra consulta preparada con sus respectivos marcadores ahora vamos a crear lo que es el array de datos o el array de los marcadores entonces vamos a copiar este array para irlo adaptando vamos a pegar y el primero pues simplemente va a ser el nombre colocamos el nombre del marcador que es dos puntos nombre que sería este de acá y le asignamos el valor que lo tenemos en la variable nombre por lo tanto en este caso pues no lo modificamos y luego vamos a colocar lo que es el de la ubicación vamos a regresar aquí voy a pegar primero lo que es la variable y vamos a copiar el nombre del marcador y simplemente lo pegamos aquí entonces a este marcador le vamos a asignar el valor que tengamos en la variable ubicación y con esto pues ya tenemos lo que es los marcadores ahora lo que nos falta hacer es ejecutar la consulta como lo tenemos pues en guardar categoría en esta variable lo que es la consulta preparada vamos a ejecutar la llamamos el método execute con guión mayor y colocamos execute abrimos cerramos paréntesis donde le vamos a pasar lo que son los marcadores para que pueda cambiar o sustituir lo que es el marcador por el valor real una vez hecho esto lo que hacemos es colocar una condición al doble para aquí puedes saber si hemos guardado o no bien el registro pero antes de continuar aquí con la condición recordemos que tenemos que cerrar la conexión para liberar espacio memoria entonces lo vamos a hacer al final de la condición a le decimos que esta variable es igual a null y listo ahora vamos a colocar aquí en la condición recordemos que esta variable tiene la consulta que hemos ejecutado vamos a llamar el método row con con guión mayor y colocamos round count vamos a decirle que si es igual a 1 quiere decir que si hemos podido insertar el registro es decir aquí contamos cuántos registros hemos insertado en la base de datos si es igual a 1 porque quiere decir que el registro se insertó correctamente por lo tanto vamos a copiar una de estas alertas simplemente la alerta sin el exit ya que aquí pues ya es la última parte donde se ejecuta el código y no es necesario detener la ejecución de nuestro programa vamos a pegar y vamos a pegar también la del else de una vez aquí vamos a configurar primero o cambiar lo que es la del error en caso no se pueda insertar el registro vamos a decirle siempre como título ocurrió un error inesperado y le vamos a colocar aquí como texto por ejemplo no se pudo registrar la categoría por favor intente nuevamente y aquí pues en la alerta de cuando se ha guardado correctamente vamos a decirle notificación aquí vamos a cambiar la is info para que aparezca de color como celeste aquí el título lo vamos a cambiar la vamos a decir categoría registrada y la vamos a cambiar lo que es el texto vamos a decirle que pues la categoría se registró con éxito o cualquier otro texto que ustedes quieran y siempre verifiquen lo que es la ortografía y con esto pues debería de funcionar nos nuestro programa si no tenemos ningún error vamos a probarlo entonces voy a crear lo que es una nueva categoría pero primero voy a recargar acá vamos a decirle que se va a llamar en videojuegos vamos a dejar vacía la ubicación vamos a darle en guardar le decimos que si queremos enviar formulario y bmc categoría registrada vamos a ver en la tabla categoría saber si es cierto y acá está lo que es la categoría vamos a intentar guardar nuevamente esta categoría con ese nombre pero aquí le vamos a poner que está en el pasillo 7 por ejemplo le damos en guardar nos debería demostrar un mensaje de error que el nombre la categoría de 50 registrado como ven acá nos muestra entonces vamos a llamarle a esta categoría por ejemplo los teléfonos vamos a darle en guardar le damos en enviar nos dice que la categoría ha sido registrada con éxito si vemos en la base de datos acá lo tenemos tenemos que teléfonos vacío 7 si ven pues ya no se está funcionando bien la parte para guardar lo que son categorías en el próximo vídeo continuamos trabajando en el listado categorías y en la parte de buscar categorías